COSQUIN ROCK 2020 COSQUIN ROCK 2020 COSQUIN ROCK 2020 Póntela, chipeta que nos vamos de fiesta Póntela, póntela, póntela Póntela, póntela, póntela que nos vamos de fiesta Póntela, chipeta que nos vamos de fiesta Stop it! G-J 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 Dicen que tengo limosina y una casa con piscina que se prende ropa fina. Caballeros, no se crean nada, que yo no tengo nada. Dicen que tengo 10 mujeres, pero ninguna me quiere y lo publican en la red. Caballeros, no se crean nada, que yo no tengo nada. Son muchos chismes, los chismes. Ay, oh. Son muchos chismes, los chismes. Ay, oh. Jada. Y que tú quieras que te diga yo si al final la gente no llega a vivir. Que si tengo, que si trabajo, que si subo o si bajo. No me dicen que tengo que parar sin prepararse. Porque siento un carro como el hijo taxi. De tu chismes, no es fácil. Y que esta vuelta yo estoy pa' mi. Siempre hay personas pendientes a la vida ajena. Y que esta vuelta yo estoy pa' mi. Hablan, blasfema, causando muchos problemas. Dicen que tengo limosina en una casa con piscina. Que siento una ropa fina. Caballeros, no se crean nada, que yo no tengo nada. Dicen que tengo 10 mujeres, pero ninguna me quiere y lo publican en la red. Que caballeros, no se crean nada. Que yo no tengo nada. Y el día es que son muchos chismes, los chismes. Ay, oh. Todas esas cosas que se hablan de mí, no es verdad. ¡Candela, canela pa' que fuera! No es verdad. No, no es puesta. No es así. Todas esas cosas que se hablan de mí, no es verdad. No es así. ¿Por qué le ponen cuenta? No es verdad, no es puesta. No es así. Los chismes Menea la cintura, esto es pa' que no goce Mambo con esa basura, pa' que tu reto se Esto se acaba siempre después de la goce Avisa a tus amigas que ya empieza el ponche No temores, nena, que sin ti no voy a empezar la gozadera Que está genial ¿Pa' qué? Pa' descargar ¿Qué, qué? Está genial Ya, pa' descargar Sale con sus amigas y no lo disfrutas Siempre preocupadísima cantidad Que si chango, que yema ya La vida es una sola y que todos tienen problemas Ay, yo, son de racas y vamos a descargar Con este ritmo que te entra por la puta de los pies mineras Agua Disfrutamos, sí Que esto no se da todos los hijas, mamá Menea la cintura, esto es pa' que no goce Mambo con esa basura, pa' que tu reto se Esto se acaba siempre después de la goce Ay, avisa a tus amigas que ya empieza el ponche No te demores que sin ti no voy a empezar ¿Qué? Que está genial Pero pa' gay Pa' descargar ¿Qué, qué? Que está genial Ya Pa' descargar Avisa a tus amigas mamá ¿Qué? Que esto es party, fiesta y drama Todo esto queda en casa Invita también a tu mamá Ay, Coca-Cola y si me trae Ay, pero no me digas ni Esto está rico pa' gozar Que esta banda está bien apretada Discoce Díselo tú Oye Pero camínalo Pero que siéntelo Pero que rico mami Pero que rico mía Dice mi abuela que ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Es que va a tu casa A ver qué es lo que pasa Mi hijo quiere el gato Y si te digo que Toma Pero que toma Pero que toma Toma Pero que toma Pero que toma Toma Pero que toma Pero que toma Toma Pero que 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 muchacha Toma Pero que toma Pero que toma Toma Pero que toma Pero que Toma Pero que toma Pero que toma Toma Pero que 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 Toma Y toma Es rico Ay, pa' que lo goce muchacha Yo sé que a ti te da cosquillita Pa' que lo goce negrita Yo sé que a ti te da cosquillita Dice que está A loco tú, hace pente 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 Muchas gracias, Toque de Río Me gusta Rosa, que goza, goza Ella me deja y no se pone celosa Me gusta Juana, Habana, Habana Porque ella sueña con el sabio de la pamba Me gusta Chuchi, su cuchi cuchi Que no es nipona pero es fan al sushi Me gusta Elena, que está bien buena Todos los días terminamos en la arena Pero siempre llegamos ¿Cómo, cómo? Nada más de volar y llenita de tu río Y en lo que te lo entro Tú no querías mambo Mambo Me gusta Lola, ey, hola, hola Porque ella siempre se viste en la moda Me gusta Norma, sí, siropa Norma Esquizofrénica donde quiera la forma Me gusta Lucy, como se Lucy Paso con veces ella escuchando music También me gusta Asunción Porque le gusta que le toque el corazón Siempre llegas tú Gana de volar y llenita de engurriendo Tú eres tu santo Pidiendo que te toque mambo Tú no querías mambo Mambo Mueve la cintura que la fiesta Eso tú no querías mambo Mambo Con las manos en el aire no me digas Que tú no querías mambo Mambo Mueve la cintura que la fiesta Eso tú no querías mambo 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 Dale, nena, cógelo Siempre llegando Gana de volar y llenita de luz Riendo y retozando Pidiendo que te toque mambo Tú no querías mambo Mueve la cintura que la fiesta Tú no querías mambo Mambo Con las manos en el aire No me digas que tú no querías mambo Mueve la cintura que la fiesta Tú no querías mambo Mambo Ah, 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 ah Check it out, baby Come on, guys Mambo Mambo Ok, señores Ya casi que estamos llegando al fin de este concierto Queremos darle las gracias A los del paseo de Prado Por habernos permitido grabar acá en esta hermosa instalación Queremos agradecer a la asociación hermanos ahí A la HS Queremos agradecer al Ministerio de Cultura Y al Instituto Cubano de la Música También a la magnífica producción Que han hecho PMM Cosa que pasa en vivo, eh La magnífica producción que ha hecho PMM OK Eventos Y Guajiro Films Muchas gracias a todos Somos Toque de Río Nos vamos con este tema La crisis Ahí está Que eso es el barco si quiere ahora Queda, queda, queda Agh! 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 Woo! It's your ceiling Hey Come on No, no, not a crisis No, 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 no No, 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 no Negra, tú eres lo más preciado que he podido tener Te quiero, me quieres, pero a veces siento que esto no puede ser No entiendo por qué te pones así Cuando me miro a otra mujer, empiezas a gritar No tienes la razón, no, negra me vas a enloquecer Siempre estás en lo mismo Vuelve, sonríes, reconociendo tu error Tú eres perfecta, pero tienes mucho celo, celo No entiendo por qué te pones así Cuando me miro a otra mujer, empiezas a gritar No tienes la razón, no, negra me vas a enloquecer ¿Hasta cuándo, mija? No me formen crisis No me formen crisis No me formen crisis No me formen crisis ¡Wow! 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 ¡woh! ¡wow! ¡wow! Cómo he cao y lo que he mojado con el bote, tengo Pero tiene medio transformado, nunca lo calo del pelo Si no sabe qué voy a hacer, cubre por qué esa mujer Ella me quiere enlouquecer y no sé qué voy a hacer Ay, Buu, Ju, Ju, yai, ya, ya, yai, no me ponen crisis Ay, ya, ya, ju, 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 no me ponen nada más Buu, Ju, Ju, ya, 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 yai, no me ponen crisis Ay, ya, ya, ju, ju, no me ponen nada más Solo te yando ¡Cicho! ¡Expliga! ¡Ah, tú quieres crisis! ¡Entonces con el crisis! ¡Cuánto, cuánto! ¡Crisis! ¿Quién? ¡Y no estás maestro! ¡Como, como, 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 como! ¡Esto se agarra! ¡Tumba! ¡Catubelea mucho!